En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos querido dedicar este día al tema de las fronteras, un tema muy propio de la vida religiosa. En la misión de la Iglesia, siempre los religiosos hemos estado en la vanguardia. No es una casualidad que cuando se descubre el Nuevo Mundo, la mayor parte de las nuevas diócesis tienen como primeros obispos a religiosos. Porque éramos las comunidades religiosas quienes estábamos empujando esa obra de evangelización. Por ejemplo, es un dominico, el primer obispo de Santa Marta, al norte de Colombia. Con la característica de que esa diócesis de Santa Marta abarcaba prácticamente todo el territorio de lo que hoy es Colombia. Y luego dentro de esa misma diócesis se pasó la sede de Santa Marta a Bogotá. Por eso Bogotá es la sede primada. En ese sentido, es un dominico, el primer obispo de Colombia. Fray Tomás Ortiz se llama. Encontramos también que es un dominico el que celebra la primera misa, cuando se funda la ciudad de Bogotá el 6 de agosto de 1538. Son muchas las señales que se podrían dar, me disculpan que no conozco ejemplos aquí del país que me recibe, pero comento de mi tierra, son muchos los ejemplos que se pueden dar de cómo los religiosos están ahí presentes en la frontera. Otra cosa que debe notarse es que hay modos de estar en la frontera. Esto es como una pequeña introducción al tema que vamos a tener después. Porque hay maneras de estar en la frontera para salirse uno, como el que está en una puerta de la casa para irse. Pero ese no es el sentido de estar en la frontera. El profeta Isaías tiene una expresión muy bonita para decir cómo Dios va a renovar su pueblo y lo va a ensanchar. Y entonces dice que, como es la idea de las tiendas esas de campaña, donde viven en el desierto, dice planta tus estacas lejos y extiéndete a derecha y a izquierda, como una tienda que se ponen las estacas lejos porque va a crecer, porque la familia se va a volver grande. Entonces, esto no lo habíamos comentado y es bueno comentarlo. Hay un modo de estar en la frontera que es estar en la frontera para irse. O como se dice a veces, con un tono un poco más grosero, para alargarse, para marcharse. Hay modos de estar en la frontera para marcharse. Y hay religiosos que buscan la frontera, pero como quien se va a ir. Entonces, son religiosos que están en constante conflicto con la autoridad y constante conflicto con el magisterio de la iglesia y constante conflicto con la liturgia, conflicto con la moral. Cuando uno ve a un religioso que está en conflicto con la moral, la liturgia, el superior, el obispo, el perro, el gato, todo el mundo. Ese está en la frontera, pero para irse. Sí, llegó a la frontera, pero para irse. La idea es llegar a la frontera para agrandar la casa. Como dice el profeta Isaías, como hicieron estos misioneros grandes santos, un santo Toribio, un Luis Vero, un Luis Bertrán, un Juan Macías, realmente vinieron a agrandar la casa. Entonces, ese es un paréntesis para que sepamos entender bien lo de estar en la frontera. Porque a veces resultan, sí, esos casos exóticos. Yo cuento mucho la historia de lo que pasó en una diócesis en Colombia, donde había un padrecito que llevaba una vida como escandalosa, parece que estaba como conviviendo con una mujer. Había mucha murmuración sobre el asunto. Llegó el obispo, hizo las averiguaciones y habla con el padre. Y le dice, pues yo he podido verificar, y esto es escandaloso esto que está sucediendo. ¿Cómo es esa situación en la que usted vive? Y el padre le dice, pues sí, monseñor, no lo voy a negar. No lo voy a negar. Pero, ¿cómo esto lo va a admitir la iglesia? ¿Cómo esto después lo va a admitir la iglesia? Solo que cuando lo admite la iglesia, ya me he muerto yo. Entonces ya, él se iba adelantando. Así como hay padres que viven en el Código de Derecho Canónico de 1917, y no en el que está vigente, que es de 1981 como que es, o por ahí cerquita, como hay unos que viven en el Código de 1917, pues este ya vivía en el Código que él cree, y cree que va a quedar, que es el Código del 2040 o lo que sea. Entonces ya él vive según ese Código que va a venir. Y hay religiosos que son así. Hay religiosos que dicen, no, tarde o temprano, tarde o temprano la iglesia tendrá que admitir las uniones homosexuales. Entonces, por eso el escándalo del poco de sacerdotes bendiciendo a parejas de hombres o a parejas de mujeres allá en Francia. Cerca de 70 casos se presentaron, se pusieron de acuerdo un día. Es decir, pura anarquía para allá. Por ahí viene este tema. Pura anarquía. Y ellos consideran que ellos son, ¿qué? La avanzada. Somos la avanzada. Como quien dice, un día la iglesia, un día la iglesia admitirá esto. Pero, cuando llegue ese día, ya estamos muertos. Entonces, por eso nos vamos adelantando. Ese es un modo, ese es un modo de estar en la vanguardia, de estar en la puerta, pero para irse. Se fueron. Están traicionando la iglesia. De lo que se trata es de estar en la puerta para agrandar la casa. Hay que saber estar en la frontera. Y una de las grandes características de todos estos misioneros santos es su absoluta fidelidad a la iglesia y su amor a la iglesia. Un santo domingo, ya que mencionábamos en una de las charlas las órdenes mendicantes, un santo domingo, un san francisco de asís, eran profetas. Verdaderos profetas de su tiempo. Pero entonces, ¿con qué característica? Con la característica de amor y fidelidad a la iglesia. Dice Teresa de Jesús, cuando está a punto de morir, ahora soy hija de la iglesia. Así se muestra también el Papa Francisco. Dice, yo soy hijo de la iglesia. Ese amor a la iglesia no falla, no falla. Es que no puede ser de otro modo. ¿Cómo puede ser una persona que ama mucho a Cristo y que está luchando por Cristo y la causa de Cristo? Dice la carta a los Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Cristo sin amar el amor de Cristo? Yo tengo muy buenos amigos. Si un amigo mío se casa, y entonces, ¿qué tal que yo le dijera a mi amigo, yo a ti siempre te he apreciado mucho, pero esa porquería esposa que conseguiste, si realmente no tiene nada que ver contigo, yo creo que esa amistad no va a durar. Donde yo le suelte semejante grosería a mi amigo, ahí se acaba la amistad. Entonces, ¿cómo puede una persona decir que ama a Cristo y que ama el Evangelio sin amar a la iglesia? Obviamente, ese amor está lleno de celo por la santidad de la iglesia, por la conversión de los que somos parte de la iglesia. Bueno, vamos con la tercera frontera. Habíamos mencionado la primera. En la primera frontera, pues hemos mencionado el tema del secularismo, el cientificismo duro, el cientificismo blando, todo ese tema. Segunda frontera, hemos hablado del tema de la marginación, la miseria, la necesidad de estar ahí presentes, y cómo empezar a superar esas marginaciones, no esperando a ver si Obama se pone de acuerdo con Merkel, y se pone de acuerdo con Putin y con Correa. No. Tenemos que pensar, tenemos que pensar que las marginaciones empiezan aquí, en cada uno de nosotros, y que la fraternidad y la reconciliación empiezan en cada uno y empiezan en cada casa. Eso de que yo estoy trabajando por la reconciliación del mundo, de modo que usted hágame el favor y no me estorbe, quítese de mi paso, que yo estoy trabajando por la reconciliación del mundo. Eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. El tercero es la frontera, una frontera extraña que se presenta en el mundo moral, y es la frontera del relativismo. Vamos a estudiar este tema brevemente, como lo pide el tiempo. Vamos a estudiarlo con ese triángulo que aparece ahí, a la izquierda de ustedes, y con estos ciclos que aparecen acá. Ahí aparecen dos ciclos, que los vamos a estudiar en su momento, que se llaman el ciclo del legalismo, y el ciclo del autoritarismo, y sus correspondientes complementos. Entonces vamos con el triángulo. Mire, este triángulo es una belleza, no es mío, ese triángulo viene del Papa Juan Pablo II, y el entonces cardenal Josef Ratzinger, después Papa Benedicto. Documento que yo recomiendo con mucha frecuencia, publicado hace 21 años, es el documento Veritatis Splendor. Fue publicado en 1993, realmente es de las obras cumbres, en términos de contenido, me parece que es de las obras realmente cumbres, del pontificado, de su santidad Juan Pablo II. Porque con estos tres conceptos, está mostrando en dónde están muchas de las fracturas de nuestra época. Entonces, podemos decir que cuando se rompe ese triángulo, de verdad, libertad y felicidad, cuando se rompe ese triángulo por cualquiera de sus lados, de inmediato, las personas caen en el relativismo, en el subjetivismo, y se hace imposible para esas personas, someterse a ninguna ley distinta, de la simple ley civil positiva. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Yo creo que la mejor manera de apreciar, esos tres conceptos en su relación, es empezar por libertad. Es evidente que nuestro tiempo ama la palabra libertad. Los jóvenes aman la palabra libertad. No me coaccione, no me limite, no me oprima. Muchas personas, por consiguiente, ven en las enseñanzas de la Iglesia Católica, sobre todo las enseñanzas morales, una especie de coacción de la libertad. Es decir, que si la Iglesia me dice, por ejemplo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿por qué me coacciona? ¿Qué es esa coacción? Tan bueno que fuera dos, tres mujeres. Qué bueno que fuera tres, cuatro hombres, dos, tres mujeres, ahí, un zarao más o menos. ¿Por qué la Iglesia coacciona? Entonces la moral aparece desde el principio como una enemiga, como algo que hay que rechazar. Entonces, fíjate, la exacerbación de un cierto concepto de libertad, lleva de inmediato a un conflicto con la moral. Pero no sólo con la moral, un conflicto con la obediencia. ¿Por qué me coacciona? La obediencia se ve como algo imposible, se ve como algo que deshumaniza, como algo indigno de la persona humana. Obedecer, obedecer, o sea, renunciar a mi plan, a mi idea, para seguir la idea de otro. ¿Por qué? Eso es como rebajarme, eso es como perder. Entonces, fíjate, dentro de esta perspectiva, cuando la libertad se convierte en una especie de absoluto, desconectado de la verdad y desconectado en realidad de la felicidad, cuando eso sucede, entonces se hace imposible una moral, porque la moral es simplemente represión, se hace imposible una obediencia, e incluso se hace imposible, y esto casi no se dice, se hace imposible la solidaridad. Claro, porque ¿qué es la solidaridad? Es salir de mi mundo de intereses y conveniencias para preocuparme por otro. Si una persona empieza a considerar la libertad como una especie de valor absoluto, y libertad significa que yo soy el único que manda en mi vida, y yo soy el único criterio para mi vida, cuando una persona piensa eso, es evidente que para esa persona la moral no existe, la obediencia es una solemne tontería, y la solidaridad es una especie de manipulación emocional. No me pida que le colabore con los pobres, yo no tengo la culpa de los pobres. Hay gente que habla así, no tengo la culpa de que haya pobres, yo soy justo en lo mío, yo pago lo que hay que pagar, yo cumplo con mis impuestos, yo no tengo la culpa de los pobres, yo no tengo por qué arreglar el problema de los pobres. No hay solidaridad en aquella persona que considera que es norma única para sí misma. Entonces, todo el problema, el descoyuntamiento de nuestra sociedad individualista, empieza en el exacerbamiento de la libertad como concepto absoluto. ¿Cómo se sale de esa idea? Les puedo asegurar que si uno habla especialmente con gente joven, ¿cuál es el valor de la libertad? Dele, ponga en orden de importancia libertad, verdad, y algunas otras palabras que quiera revolver ahí. Siempre la libertad gana un puntaje altísimo y con mucha frecuencia es lo más valorado, la libertad, que me dejen ser, déjenme ser, déjenme, déjenme que yo haga lo que yo quiera. ¿Cómo se empieza a desarmar ese dogma? Porque ese es un dogmatismo, ese es el, es lo que Benedicto después llamó en su pontificado la tiranía del relativismo. ¿Cómo se desarma ese dogma? Ese dogma relativista, pues hay un camino para hacerlo. Efectivamente pasa una cosa, mira, cuando se habla de la libertad en esos términos, cuando la libertad se presenta en esos términos, la libertad queda definida como hacer lo que me dé la gana y entonces yo he encontrado este modo de argumentación que parece que sirve, por eso lo comparto. Mire, si la libertad es hacer lo que a usted le dé la gana, el que le maneje las ganas a usted lo maneja a usted. Ese modo de hablar que es un poco informal es un modo que resulta útil en ciertos contextos, en ciertos diálogos parece que resulta bastante útil. Repito la frase, si para ti la libertad es hacer lo que te dé la gana, quien maneje tus ganas te maneja a ti. Y resulta que en nuestra sociedad hay unos expertos en manejar las ganas. Los expertos en manejar las ganas son los expertos en marketing, los expertos en publicidad, los expertos en ingeniería social. Entonces, los expertos en ingeniería social manejan tus ganas y como tú haces lo que te dé la gana, entonces te manejan a ti. Es muy interesante esta línea de argumentación y yo realmente le hago propaganda porque he visto que funciona, por lo menos pone a la gente a pensar, por eso lo estoy compartiendo. Nuevamente, si libertad es hacer lo que se me da la gana, el que me maneja las ganas me maneja a mí. Y hay gente que es experta en crear ganas. ¿Quién es el que crea ganas? ¿Quién es el que produce? ¿Las ganas de dónde salen? Ah, las ganas son algo natural. No, 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 no. Las ganas no son naturales, por lo menos no es su único componente. Las ganas, el decir, el deseo de hacer algo es una cosa creada, es una cosa inducida y los publicistas son expertos en eso. Son expertos en decirte que si no utilizas tal shampoo, que si no, y si estuviste en vacaciones en tal parte, que si no te pones tales zapatillas, que si no utilizas tal tipo de camiseta, no eres nadie. Te manejan las ganas. Entonces, cuando una campaña publicitaria exitosa logra convencer a millones y millones de jóvenes que la manera de ser verdaderamente felices, verdaderamente jóvenes, verdaderamente libres, es utilizar camisetas marca el perrito, fíjense que dije el perrito, no dije el lagarto, para no hacer propaganda, si tu camiseta tienes que utilizar, ya tienes tu camiseta el perrito, únete a la revolución de los que utilizan el perrito. Entonces, sale una cantidad de muchachos muy apuestos, una cantidad de niñas muy graciosas, muy bellas ellas, todas con sus camisetas, el perrito, el perrito para arriba, el perrito para abajo y entonces surgen las ganas y el que te maneja las ganas te maneja a ti porque tu libertad es hacer lo que te da la gana. Entonces, este argumento ¿para qué sirve? Este argumento sirve para que la gente aprenda a distinguir lo que es libertad y lo que no es libertad y sobre todo este ejemplo sirve para una cosa, para que se entienda que la verdadera libertad solo puede existir con la verdad, es decir, para recuperar esa conexión entre libertad y verdad que es uno de los objetivos principales de la encíclica Veritatis Splendor, recuperar el vínculo entre libertad y verdad. Si la libertad es simplemente lo que me dé la gana, soy manipulable y hay muchas maneras de crear ganas en las personas, hay muchas campañas y muchas estrategias para lograr que las personas empiecen a aceptar lo que les parecía inaceptable. Por ejemplo, un ejemplo que he dado muchas veces, cuando se trata del tema del homosexualismo, la mayor parte de las sociedades tienen un rechazo, el rechazo sobre todo a ver a ese tipo de parejas. Pero entonces, ¿qué se hace? Si tú tomas a una que es la super cantante, modelo de éxito, modelo de belleza, modelo de sensualidad y le pones cerca a otra super modelo, super cantante y las pones en pose de quererse y de consentirse y de mimarse y de tocarse, entonces ya es un poco más aceptable para un gran público. ¿Por qué? Porque la belleza, el éxito y la sensualidad de estos modelos resulta atrayente para muchos ojos y para muchas personas. Entonces, a los hombres, a los varones por la sensualidad y a las mujeres por el valor de éxito y de referencia que tienen ese tipo de personajes, pues eso llega a producir un impacto grande. Entonces, después de mucho tiempo de estar presentando modelos que se besan entre ellas y que andan entre ellas y que hacen videos entre ellas, después de presentar todo ese tipo de cosas muchas veces, la gente empieza a pensar que sí, que no debe ser tan grave y no debe ser tan feo y puede que sea como hasta bonito y es un modo más y es una expresión más. Entonces, tiene un impacto, eso se llama manejar las ganas de la gente, eso se llama vender una determinada imagen. El mercado, la ideología de mercado hoy por hoy requiere que la mayor parte de nosotros seamos homosexuales o que seamos bisexuales porque la falta de un parámetro en cuanto a la sexualidad nos hace consumidores ávidos de una cantidad inmensa de productos y de servicios. Entonces, ahí es donde se ve que la libertad cuando se considera únicamente como hacer lo que se da la gana, lo que le da a uno la gana, termina convirtiéndose en esclavitud. Ese tipo de libertad es esclavitud porque quedas tú dependiendo de lo que digan los publicistas y los publicistas ¿por qué hacen esas campañas? ¿por qué consiguen esos supermodelos para que se estén abrazando y besuqueando? ¿por qué? Por una razón muy sencilla porque les pagan entonces el que tenga dinero para orquestar una campaña para el aborto entonces ese maneja la libertad de las ecuatorianas hasta cierto punto porque lo han intentado muchas veces y por muchos modos uno de los países más atacados en cuanto a esto es Costa Rica y otro país que he visto que lo han atacado con mucha violencia es Perú y sé que aquí también ha habido debates a ese respecto el caso de Perú es impresionante porque las manifestaciones provida que yo conozca las manifestaciones provida más grandes del mundo se han hecho en Perú y sin embargo a toda costa quieren meter una legislación ¿por qué? porque resulta que una vez que se apruebe el aborto se convierte en un servicio que debe prestar el Estado y se convierte en una fuente directa de dinero para mucha gente en el Estado y en quienes trabajan ahí obviamente esos médicos médicos malditos que matan por sueldo esos médicos reciben su dinero un dinero asqueroso un dinero repugnante dinero que no es más digno que el dinero de un sicario lo reciben esos médicos y esas enfermeras y todos los que están ahí vinculados entonces es un negocio un negocio de millones y millones y millones de dólares es necesario que haya aborto es necesario que se produzcan abortos para que esos negocios funcionen entonces por eso hay que manipular la mente de la gente por eso hay que hacer por eso hay que tocar ciertas fibras de sensibilidad siempre que quieren que se apruebe el aborto siempre empiezan con los mismos argumentos pero y si hay violación y siempre le toca a uno responder lo mismo el bebé no fue quien violó a la mamá como va a darle el máximo castigo es decir la pena de muerte a un bebé sabiendo que ese bebé no fue el que hizo el daño si usted tiene que matar a alguien si tiene tantas ganas de matar a alguien por una violación mate al que la embarazó mate al que la violó si usted ve que es indispensable matar a alguien si realmente tiene que matar a alguien pues entonces mate al culpable no mate al inocente pero este tipo de argumentos lo repiten y lo repiten y lo repiten es impresionante la campaña es una campaña sucia la del aborto en todas partes donde yo creo que se ha manejado de un modo más cochino pero más persistente ha sido en Chile hasta el punto de que el actual presidente Bachelet que en un cierto momento era contraria al aborto después por recuperar porque ese fue el motivo por recuperar una relevancia política y por no perder unos ciertos apoyos ahora está respaldando el aborto la señora esta Bachelet entonces así es como se recupera este triángulo la libertad solo puede ser verdadera libertad si se conecta con la verdad con la verdad ¿por qué? porque la verdad es la que me lleva a hacerme una pregunta espera, espera, espera tú quieres que yo apruebe el aborto espera, espera y dijiste que porque fue violada un momento yo lo analizo yo busco la verdad busco la verdad del asunto y la verdad del asunto es que ese niño no es el culpable entonces la verdad es la que le da un cauce a la libertad espera tú me estás diciendo que si no utilizo camiseta el perrito entonces no soy persona yo no veo ninguna necesidad de utilizar esa camiseta mi ser personal no está definido por la ropa que yo me ponga fíjate como la verdad es la que salva la libertad este es el argumento claro que lo dice de un modo mucho más filosófico mucho más elaborado ese es el argumento de Juan Pablo II en Veritat y Splendor ese es el argumento la verdad es la que salva la libertad y sin la luz de la verdad la libertad se convierte en capricho en anarquía y en una nueva esclavitud bueno pero ahora hay que salvar otro lado del triángulo el otro lado del triángulo es la relación entre verdad y felicidad porque resulta que los mandamientos de la ley de Dios y resulta que los preceptos de la iglesia parecen pesados y parecen aburridos y parecen amargos entonces ¿dónde está la felicidad ahí? ese otro pedacito también hay que rescatarlo la relación entre la felicidad y la verdad es importante ¿cómo se puede lograr esa recuperación para defender esa frontera y para conquistar a aquellos que han caído en las redes de un subjetivismo y de un libertinaje ¿cómo se puede conquistar? a mí me parece que la palabra clave o las dos palabras claves ahí son la paz y la constancia o la duración ¿qué tan estable es la felicidad construida sobre la mentira? entonces vienen una cantidad de ejemplos no es difícil encontrarlos que muestran cómo la felicidad construida a partir de la mentira termina gritándose y termina cayendo en mi país por ejemplo si yo predicara este tema en mi país de inmediato acudiría al ejemplo sencillo de los narcotraficantes se supone que son personas exitosas a su manera se supone que son personas felices se supone que son personas que pueden hacer lo que quieran literalmente a lo que se les dé la gana pero cómo han ido acabando uno tras otro uno tras otro cómo acaban cuál es el final de su vida cuando uno mira por ejemplo a este señor Pablo Escobar que llegó a tener todo un ejército a su disposición los últimos días de su vida no podía durar más de unas horas o más de un día si acaso en cada lugar donde estaba y de ahí tenía que saltar como rata asustada a otro escondite y a otro escondite y como no podía mover muchas personas prácticamente se quedó con un solo escolta de todo el ejército que tenía un solo escolta corriendo así de escondite a escondite como ratón asustado de una parte a otra ese es el final de esa vida ese es el final me parece que importante también recordar esto es muy pedagógico en el caso de los jóvenes y las jóvenes por eso me detengo en este tipo de ejemplos porque creo que ustedes también los pueden utilizar en sus catequesis hagan ustedes mismas les puede ir mejor que a mí listas de personas que se han suicidado personas supuestamente exitosas yo no tengo tanta memoria porque es que yo no veo ni tanto cine y televisión prácticamente nada pero la lista es bien larga de actores y de cantantes en qué terminan esas personas y se supone que son las personas exitosas y se supone que son las personas felices cuál es el final de esas personas este criterio del final es el que pone un interrogante sobre la palabra constancia o duración démonos cuenta démonos cuenta que en cuanto a la felicidad se le hacen esas dos preguntas tienes paz y esto que tienes va a durar en cuanto se hacen esas dos preguntas la felicidad la tienes que conectar con la verdad realmente tienes paz con lo que haces si tengo paz claro yo me siento muy tranquilo bueno entonces hablemos de tu oficio tu oficio es de narcotraficante tú sabes lo que estás haciendo tú sabes el daño que estás causando ese daño importa o no importa tarde o temprano la persona tiene que cerrarse al diálogo tiene que encerrarse en su propia mentira te estás diciendo mentiras entonces fíjate cómo es importante mantener la conexión entre esos tres cómo logro conectar la libertad con la verdad mostrando que cuando la libertad es solamente hacer lo que se le da la gana uno se convierte en esclavo de quien le maneje las ganas cómo se conecta la felicidad con la verdad haciendo preguntas sobre la paz de la persona y sobre la duración la constancia de la supuesta felicidad que encuentra a partir de esos cuestionamientos a partir de esas preguntas uno aprende a que la gente o ayuda a que la gente relacione y uno mismo debe relacionarlo la verdad la libertad y la felicidad esto es muy propio de nuestra evangelización esto es muy propio del mensaje que tenemos que transmitir bueno dejamos ahí nuestro triángulo y nos vamos a estos ciclos que aparecen aquí porque son me parece otra aproximación interesante al tema lo que quiero destacar con estos ciclos ¿por qué los llamo ciclos? los llamo ciclos porque en esas dos parejas he presentado dos ciclos distintos pero conectados uno es el ciclo que va del legalismo al subjetivismo y luego del subjetivismo otra vez al legalismo los llamo ciclos porque cada uno engendra al otro cuando nos volvemos legalistas es decir cuando es la ley por la ley y cuando es el hombre para el sábado tarde o temprano ese régimen se vuelve asfixiante se vuelve insoportable y que produce gente que por escapar del legalismo se vuelve subjetivista es decir gente que empieza a considerarse excepción precisamente de la ley o de la costumbre o de lo que sea es muy interesante ver como muchas veces se pasa de un extremo a otro estos son ciclos los he llamado yo pero se pueden llamar también péndulos son como péndulos que van de un extremo al otro me comentaba hace poco una amiga que tiene otro amigo que es monje de una comunidad nueva allá en mi país este es un monje de una comunidad nueva y mire con la que le sale el monje este el monjito mire con la que le sale estaba mi amiga hablando con él y le estaban hablando sobre la liturgia de las horas y el monje le dice la hora de tercia hay que rezarla a las nueve y entonces ella preguntó bueno pero si uno a las nueve no puede por alguna razón se puede rezar tercia en otro momento no no se puede rezar porque es que a las nueve es cuando se une toda la iglesia para rezar tercia si a las nueve no se rezó tercia se perdió tercia ya no se ya esa tercia ya no vale ya no es lo mismo para donde va ese monje dios mío imagínese ese legalismo es decir si ya se reza a las nueve y cuarto no ya se perdió ya esa hora intermedia ya no sirve y sexta tiene que ser a las doce de manera que si a las doce estaba fritando un huevo entonces se pierde ese huevo se daña la caldera pero hay que rezar la sexta a las doce porque si no se pierde sexta mejor que se pierda un huevo es ridículo es una cosa ridícula entonces que pasa que de ese legalismo a donde se llega al otro extremo y el otro extremo cual es mire yo rezaré cuando pueda como pueda cuando quiera a mi manera entonces una vez unos seminaristas de otra comunidad estábamos por ahí en un encuentro de catequesis y unos seminaristas de otra comunidad eran los encargados de la oración de la tarde entonces ellos parece que estaban muy creativos entonces bueno vamos a tomar como primer salmo esta noticia que salió en el periódico de hoy que que el salmo claro es que Dios habla en el periódico Dios habla en la realidad entonces vamos a tomar esta lectura del periódico de hoy a manera de salmo ahí como que me acomodaba un poco en mi silla el salmo es la noticia del periódico segundo salmo ahora tenemos para ustedes eso parecía un espectáculo tenemos para ustedes una canción de Mercedes Sosa entonces Mercedes Sosa canta contra la dictadura y ese es el segundo salmo ah bueno segundo salmo para el tercer salmo les vamos a pedir el favor de que se sienten en posición de loto respiren profundo y tenemos unos mantras recién desempacados mantras son frases de esta espiritualidad hindú entonces usted tiene usted tiene que decir repicoy tan seray esa frase la tiene que decir setenta y dos veces para que el mantra trabaje en usted por supuesto yo no me grabé ese mantra o sea que lo que acabo de decir me lo acabo de inventar ahora no es que empiecen ustedes allá repicoy tan seray repicoy tan seray porque casos se han visto ese es el tercer salmo entonces fíjate del extremo del legalismo donde si no se reza a las nueve se perdió se perdió la oración Dios mío mi vocación está en peligro el mundo va a colapsar al otro extremo en que salmo es cualquier cosa la eucaristía es cualquier cosa entonces fíjate cada extremo engendra al otro extremo del legalismo nos vamos al subjetivismo y por supuesto después de que uno asiste a dos o tres de esas vísperas ya uno no haya que hacer porque uno siente que uno no está en manos de Dios ni en manos del Espíritu uno siente que está en manos de un tipo caprichoso que nos está imponiendo lo que se le da la gana y eso es muy aburrido yo no quiero rezar lo que a usted se le ocurra yo quiero hacer la oración de la iglesia tengo derecho o no tengo derecho a hacer la oración de la iglesia entonces hay que entender que la liturgia es la liturgia de la iglesia es la liturgia de la iglesia y por eso uno se siente tan mal cuando se ponen demasiado creativos en la oración porque uno siente que esa no es la oración de la iglesia sino eso es lo que hoy se le ocurrió a la hermana Hipoplas a ver con que vas a oír a quien le toca a la liturgia a quien es la encargada la hermana Hipoplasia ahora vamos a ver con que sale ahora que tocará quien sabe como ir a hacer esto la lectura breve esta tomada de un sutra entonces yo siento que esa no es la oración de la iglesia esa es Hipoplasia y que pasa que cuando dos personas se aman y se casan entonces se supone que les gustan los detalles que cada uno tiene entonces al esposo le gustan las cosas que la esposa hace se supone si se aman estamos hablando aquí de un mundo bonito entonces al esposo le gusta lo que la esposa hace a la esposa le gusta lo que el esposo hace cierto pero resulta que yo suponiendo que fuera religiosa yo no me casé con Hipoplasia entonces Hipoplasia me cansa esto hay que tenerlo en cuenta por favor ustedes conviven dentro de un camino que se llama vida en comunidad pero ustedes no están casadas si hay que hablar de matrimonio hay que hablar de matrimonio con Cristo si vamos a hablar de matrimonio hay que hablar de matrimonio con Cristo entonces por eso fastidia el exceso de creatividad ¿por qué? porque como yo no estoy casada dice la religiosa como yo no estoy casada con Hipoplasia que Hipoplasia se esté mostrando y mostrando tanto hoy se me ocurrió y después se me ocurrió si, si, si mamita ya sé que se le ocurrió pero ya que no se le ocurra tanto porque yo no estoy casada con usted entonces no me fascina no me fascina todo lo que usted haga alguien tiene que decir estas cosas me perdonan que yo insista así pero es que alguien tiene que decirlo y lo mismo en el estilo pastoral y lo mismo en la evangelización una homilía por más que uno le ponga un toque personal la homilía es la palabra y es el pensamiento de la iglesia no hay nada peor que asistir a una eucaristía donde uno siente que el sacerdote toma la homilía para echar su propio discurso para echar su propio resentimiento que esos casos han pasado entonces va uno a misa y entonces la lectura es la lectura del evangelio y la de la viuda pobre que echó dos moneditas en el templo se para el sacerdote y dice yo creo que esa viuda pobre soy yo que he tratado de hacer lo que he tratado de hacer pero hay veces que no aprecian fíjense el texto del evangelio dice que nadie se dio cuenta lo que veía la viuda por ejemplo en mi caso el obispo nunca ha valorado lo que yo he hecho y de ahí en adelante se suelta hablar contra el obispo y hablar ¿qué tiene eso que ver? ¿qué tiene eso que ver? entonces ¿qué pasa? que uno puede querer a ese padre el padre hipotenuso uno puede querer al padre pero pero uno no está casado con el padre entonces uno no le gusta todo lo que diga el padre hipotenuso solo porque es el padre hipotenuso no basta con ser el padre hipotenuso para que me guste yo no estoy casado ni estoy casada con usted entonces usted tiene que darme la fe de la iglesia y usted tiene que organizar la liturgia de la iglesia que se puede un tono que se puede un canto que se puede algo se puede hacer pero cuando te sobreactúas es tu yo es tu gusto eres tú la que aparece y déjame decirte tú fastidias porque nadie está casado contigo así de sencillo esa es la razón por la que fastidia el exotismo es un padre exótico que tiene unas homilías exóticas no, no es exótico es un padre que nos está dando de sí y yo no quiero que me dé de sí yo no quiero no me fascina él me fascina Cristo no me fascina él me fascina la iglesia no me fascina él me fascina la Biblia entonces fíjate cómo se pasa entonces qué pasa que del subjetivismo se pasa al legalismo otra vez por eso algunas personas fastidiadas que ya no aguantan más qué hacen se van donde los lefebristas por ejemplo qué pasa en donde los lefebristas y donde los ultraconservadores que todo es legalismo entonces después del Vaticano II este ciclo sí que ha funcionado del legalismo al subjetivismo y del subjetivismo al legalismo ese monje que dice que ya no se pueden rezar la sexta a las 12 y 20 tiempo perdido ya no ya esa sexta ya no sirve ya eso se perdió ya mejor dicho se agrió se agrió la sexta ya no se puede hacer nada te puedo asegurar que ese hombre viene en reacción a muchos caprichos que él ha visto cuánto cura caprichoso habrá visto ese monje que ahora se siente relativamente tranquilo en un régimen completamente cuadriculado date cuenta date cuenta cómo estos ciclos engendran el uno al otro el legalismo termina engendrando subjetivismo el subjetivismo termina engendrando legalismo y ahí seguimos dando vueltas qué hay que hacer evitar esos dos extremos esa es la sabiduría esa es la moderación esa es la prudencia en griego llaman a eso frónesis es el recto actuar el recto pensar para el recto actuar frónesis eso es lo que es necesario aquí entonces yo tengo que saber que si me voy al extremo legalista mientras yo esté en el poder algo supuestamente lograré pero muy pronto surgirá el subjetivismo y el que deja correr el subjetivismo verá con tristeza como luego surge otra vez el legalismo el otro ciclo es el ciclo del autoritarismo y el anarquismo lo mismo hay gente que quiere una autoridad absolutamente vertical la dirección espiritual tiene que ser completamente vertical absolutamente vertical quieren volver algo así como a una época de control total y eso no funciona eso no funciona la educación de la conciencia es fundamental un verdadero director espiritual un verdadero confesor no es el que te da instrucciones detalladas no es el que te da recetas el verdadero director espiritual es el que te enseña a discernir a captar la acción del espíritu dentro de ti para que tú dentro de una conciencia formada con libertad con madurez des los pasos que tienes que dar pero es muy tentador eso entonces hemos tenido hemos tenido digo yo porque he conocido comunidades y de esas sí conocí una aquí en Ecuador esas comunidades ultraconservadoras nuevas muchas de ellas y entonces sacerdotes diciendo bueno usted no se confiese con nadie más únicamente se puede confesar conmigo jamás ustedes nunca admitan eso nunca dueño de mi alma dueño de mi corazón dueño de mi conciencia Jesucristo eso de que venga alguien con que usted solo se confiesa conmigo no 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 y yo jamás he admitido bendito sea Dios otros pecados tendré pero yo jamás le he admitido a ninguna persona ni hombre ni mujer que me venga con esas historias de que yo solo quiero confesarme con usted diríjame usted en un momento usted es usted y usted tiene que responder ante el Señor entonces hay que evitar el autoritarismo porque luego el autoritarismo engendra la anarquía y la anarquía que es yo veré que hago a mí que nadie me ponga ningún principio anarquía de donde viene de arjé arjé es principio en griego an arjé quiere decir sin principios es decir yo veré como obro es problema simplemente mío yo no tengo ningún criterio rector de mi comportamiento entonces este es un desafío interesante enseñar a las personas que su conciencia tiene que estar educada pero enseñar que la educación de la conciencia requiere preocuparse de este triángulo de la verdad de la libertad de la felicidad esto es indispensable para la formación de la conciencia porque hay gente que dice no yo yo en conciencia yo no le veo ningún problema no veo no veo que haya ningún problema con eso pero vamos a ver si es conciencia formada o no es conciencia formada bueno con este tema de los ciclos podemos dejar nuestra reflexión por el día de hoy démonos cuenta que estos son problemas actuales problemas en nuestras comunidades y realidades que está viviendo mucha gente y démonos cuenta cómo hay que saber estabilizar estos ciclos no irnos de un extremo al otro y cómo hay que saber profundizar en esta tríada de verdad libertad y felicidad para realmente recuperar un camino un norte en nuestro comportamiento en nuestra vida cristiana gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo en nuestroắn amén gracias